No, no te sorprengas al verme aquí, buscando saber cómo estás, preguntando si ella es de mí. Sé que es culpable de que aquel amor le llegara a su adiós, adiós que ella nunca comprendió. Sé que es culpable de que aquel amor le llegara a su adiós, adiós que ella no comprendió. Sé que es culpable de que aquel amor le llegara a su adiós, adiós que ella no comprendió. Sé que es culpable de que aquel amor le llegara a su adiós, adiós que ella no comprendió. Sé que es culpable de que aquel amor le llegara a su adiós, adiós que ella no comprendió. Sé que es culpable de que aquel amor le llegara a su adiós, adiós que ella no comprendió. Sé que es culpable de que aquel amor le llegara a su adiós, adiós que ella no comprendió. Sé que es culpable de que aquel amor le llegara a su adiós, adiós que ella no comprendió. Sé que es culpable de que aquel amor le llegara a su adiós, adiós que ella no comprendió. Sé que es culpable de que aquel amor le llegara a su adiós, adiós que ella no comprendió. Sé que es culpable de que aquel amor le llegara a su adiós, adiós que ella no comprendió. Sé que es culpable de que aquel amor le llegara a su adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!